El giro que tiene Ay, bien Estoy diciendo que la verdad es que Mira, de la bolsa esa de color Mira, de color, de una, dos, y tres El lavadero Hermosura Se fijan como todo es pura ficción Pura farsa A ver Dos de buche por ahí Tres de nada Tres de trompa Tres de trompa Tres de trompa Muy, muy, muy serio Y la verdad La verdad es que la idea de estar aquí En esa escenafoba A toda la gente que está aquí conmigo Muchas gracias Y les quiero platicar Que nosotros, cuando estamos aquí Tengamos un amor Allá, la cantidad de un pueblo Hay que seguir luchando por ese amor Campeón no lo tenga Hay que ir a buscarlo Y siempre Y siempre está con él Y para todos Te voy a dedicar la canción Que dice A la chica A la chica Mi hijita De corrancho a mi gancho No más los suspiros se oye Hoy quiero una mujer, me andan tanqueando, hoy, 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 en miedo Si me quieres, te dañe mi sancuato, por gusto no me voy, me quedo Venga a sacar a platicar nomás contigo, que aquí estaré presente Aunque tengas mi destino, que me hable nada más, de frente De un rancho otro, está mi destino, de un rancho otro, está mi querer Mientras nos quedamos, se va mi destino, de un rancho otro, está mi querer Parece un rienta, color de llanta, parece una porgancha Como dicen los que proban los corridos, de los que son muy valientes Que abuelas con amigos, de amigos, y sepan que si soy, y por suerte Mientras salga a platicar nomás conmigo, que aquí estaré presente Mientras salga a platicar nomás conmigo, que aquí estaré presente Mientras salga a platicar nomás conmigo, que aquí estaré presente Mientras salga a platicar nomás conmigo, que aquí estaré presente Mientras salga a platicar nomás conmigo, que aquí estaré presente Mientras salga a platicar nomás conmigo, que aquí estaré presente No crees, y no me da vergüenza, que aun con la experiencia, en la vida me dio. A tu amor yo me abrigo, y aunque ya lo tengo, no te puedo olvidar. A tu amor yo me abrigo, y aunque ya lo tengo, no te puedo olvidar. ¿De qué manera te olvido, de qué manera te olvido, este cariño maldito, que ayer tormenta a mi corazón? ¿De qué manera te olvido, si te digo en cualquier gente? Y tú quieres tener, porque con piel, la llave tu es tu amor. ¿De qué manera te olvido, de qué manera te entiendo, este cariño maldito, que ayer tormenta a mi corazón? ¿De qué manera te olvido, si te digo en cualquier gente? Sí, 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 sí. ¡Oh no! 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 ¡Luna! ¡Luna! Que no olviden más Antes de saber Que no olviden más 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 Que te encargué, pues tu vito es cada fin, por fin no lo sabes, pero diré, yo nunca dejé de sentirlo, contigo aceptaba la nación. No debe fallar la nación, también maestría, pues yo, jamás con mi corazón, cantar a la noche no bastará, es todo para mí. Si quiero decirte que no te va, cosa más bella que tú, cosa más bella que tú, oírme el nombre de Dios, y no sé cuando quieres, gracias por insistir. ¿Cómo comenzamos? No lo sé, la historia que toca su fin, que ese es el misterio que no sé, no llego aquí dentro de mí. No sé, serán los recuerdos que yo, no queremos a bailar, serán las palabras, pues yo, jamás mil amados a vos, cantar con amor ya no bastará. No sé, serán los recuerdos que yo, jamás con mi corazón, cantar con amor ya no bastará. No sé, serán los recuerdos que yo, jamás con mi corazón, cantar con amor ya no bastará. Siento que tú lo mejor eres Y gracias por lo que eres Gracias por existir 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 Gracias por ser Gracias por ser Gracias por existir Gracias por ser Gracias por existir Gracias por existir Gracias por ser Gracias por ser